Os presento a Jimmy Pons. Como sabéis, esta mañana vamos a hablar sobre cómo los cambios en el turismo afectan al producto que tenemos que vender, también en este sector. Jimmy Pons lleva emprendiendo en proyectos de turismo, sostenibilidad e internet desde el 97, con la creación de MenorcaActiva.com y Sousa Menorca. Le siguieron proyectos de e-commerce en el 99, con ShopBalear.com y desde el 95, desde el 2005 está investigando y formando empresarios sobre cómo la innovación y la sostenibilidad, y especialmente internet, cambian la manera de gestionar los negocios. Es profesor nuestro de la Escuela de Organización Industrial en temas de innovación, sostenibilidad, creatividad e inteligencia emocional en turismo. Colabora estrechamente con withcam.com para desarrollar un nuevo modelo de formación basado en el Social Learn y es el responsable de rumbo en temas de innovación en el turismo. Así que espero que le aprovechéis y le hagáis muchas preguntas. Muy bien, gracias. Bueno, emprender en turismo, ¿no? Es curioso porque cuando... Yo siempre cuando me presentan me encantaría que estuviera mi madre aquí, ¿no? Porque eso de emprender, cuando lo hacías en el 97, no era como... no es tan glamuroso como ahora, ¿no? Oye, ¿tú qué eres? Soy emprendedor. ¡Guau! Te invade un halo, ¿no? De alguien especial. Y la verdad es que lo que somos es... Ya desde el 97, gente que hemos... Que nos ha gustado algo y le hemos puesto todo nuestro corazón y nuestra pasión. Porque lo de emprender no es fácil, ¿eh? Parece que es muy romántico y todo eso. Pero no lo es. Pero bueno, emprender en turismo. Mirad, ¿quién soy? Bueno, en el 92, 90... Finales del 92, bueno, algunos sois jóvenes, pero en España tuvimos una crisis importante turística también en el 92, ¿no? Y yo en aquella época debía tener 25 o 26 años y dije, ostras, hay que salir fuera de España porque aquí está complicado. Entonces me fui a Costa Rica. Bueno, este soy yo, ¿vale? Y yo venía con un modelo turístico muy europeo, yo soy de Menorca y aunque Menorca tiene su modelito todavía bastante sostenible, reserva la biosfera y todo eso, no dejábamos de estar influidos por un modelo turístico como Mallorca, como Ibiza, ¿no? Entonces cuando llegué a Costa Rica descubrí que había otro modelo de hacer turismo, que había otra manera. Después, como decíamos en la introducción, creé Menorca Activa. En aquella época todo el mundo apostaba por el sol y playa y nosotros decíamos, no, aquí para desestacionalizar, para hacer que venga gente fuera de julio a agosto, lo que tenemos que hacer son actividades en la naturaleza. Y la gente nos decía, pero tú, ¿tú en qué mundo vives? Y aquí la gente viene por el sol y por la playa. Nadie va a venir a Menorca a caminar o a hacer cicloturismo o a ver la naturaleza, si la gente lo que quiere es la sangría, la tumbona en la playa y relajarse, ¿no? Y nosotros creíamos que no. Después montamos rutasmenorca.com, que lo que queríamos era desarrollar una visión diferente de lo que era la isla. Conocer Menorca a otro ritmo, de otra manera. Y es donde estamos desarrollando más todos nuestros proyectos en temas de sostenibilidad. Tengo un blog de viajes, que se llama nuevosviajeros.com, porque hace como, no sé, en el 2007, 2006, descubrí los blogs. Y de repente me di cuenta de que cualquier persona tenía herramientas de comunicación en su mano para poder comunicar lo que estaba haciendo, ¿vale? Y también, como yo creo que hay que practicar con el ejemplo, hablamos al principio de creatividad. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en el sector turístico. Es que no hemos apostado por la creatividad. Hemos apostado por, muchas veces, copiar modelos, copiar productos que han empezado a funcionar en otros sitios. Pero realmente no hemos apostado por la creatividad. Y creo que mucha culpa la tiene también que desde niños ya nos la cortan, nos la coartan a esa creatividad, ¿no? Y esa creatividad creo que todos tenéis que desarrollarla de alguna manera. Yo lo hago con un proyecto que se llama PetrolArt, arte con petróleo. Entonces lo que hago es desde el 91 pintar con petróleo reciclado que recojo de las playas que desgraciadamente nos encontramos aquí en España. Sostenibilidad en turismo. Yo siempre me pregunto, ¿tenemos alguna otra opción? ¿Existe otra opción de futuro cuando hablamos de turismo? Al final, cuando tú te das cuenta, lo que está pasando es que la Tierra, nuestro mundo se nos está yendo un poco al garete. Cuando tú ves cómo se está fundiendo, todo esto a mí me hace que pensar. No por mí, al final, porque nosotros los que estamos aquí quizá no lo veremos, pero los hijos de mi hijo probablemente sí lo van a notar. Mirad, esto es una isla en el Pacífico que en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que hacer un cementerio en esa isla. Y hoy ya el crecimiento del mar ha sacado ya los cuerpos del cementerio. Eso significa que el nivel de las aguas está subiendo y han tenido que sacar los cuerpos y trasladarlos a otro sitio. Eso va de verdad, en serio. A veces vemos las noticias y parece que está muy lejos, que esto nunca va a suceder, pero ya está sucediendo. Y yo digo, algo hemos hecho mal. Algo ha habido... Esto es como cuando te salen en el ordenador. Oye, algo ha ido mal, pruébalo otra vez. El problema es que no tenemos muchas oportunidades más en ese sentido. Cuando ves hoteles en la península del Sinaí, y que están ahí como cadáveres, dices, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado para que este hotel se quede así y probablemente se convierta en algo en el resto? Cuando ves estas cosas, o esto, o esto, algo hemos fallado ahí. En algo no nos hemos planteado bien el modelo. ¿Y es este el modelo que queremos? ¿Creéis vosotros que mi hijo que hoy tiene 10 años va a querer ir en un barco así? ¿O ver la muralla china así? ¿O ir a una playa así? Yo creo que el turismo del futuro tiene que pasar por otros cauces o esto? Entonces, al final, la gente ya al principio estaba bien. Yo recuerdo cuando empecé en esto del turismo, era muy fácil satisfacer a los clientes. Porque prácticamente la gente nunca había estado en un hotel. No tenía un mando a distancia para manejar la tele. No tenía un baño solo para él. Tenía uno para toda la casa. No tenía una cama king size con colchón no sé qué. Hoy, ¿quién no tiene una cama grande? Una ducha que, aunque sea un poco así disimulado, parece que tiene chorros. Una pantalla plana, multi no sé qué, con la play, con el DVD ya pasado antiguo. Con un montón de cosas. Entonces, es muy complicado que atraigamos al turismo a la gente con las mismas cosas que tiene en su casa. Esos restaurantes que hice, para que te sientas como en casa. Y digo, para eso ya me quedo en casa, ¿no? Yo quiero sentirme mejor que en casa, vivir una experiencia diferente, sentir algo diferente. Para quedarme como en casa, ya me quedo en casa. Entonces, yo creo que nuestros clientes van a demandar cosas muy diferentes, ¿no? ¿Hay que emprender? Sí, por supuesto, porque parece que ahora una opción que vamos a tener es esa. Lo de que me meto en una empresa, estoy 40 años, me jubilo y me regalan un reloj contrachapado de estos de oro y me dan las gracias, parece ser que ya se acabó. Entonces, una de las opciones será emprender. ¿Vale? Y mirad, sacó Greenpeace un estudio que en el año 2100, teóricamente, porque yo creo que no voy a estar aquí para comprobarlo, esto es hoy Donosti y podría ser esto. Esto es hoy Viñedos en la Rioja y podría ser esto. Esto es hoy Marbella, no sé si era esto Puerto Banus, no lo sé, pero podría ser esto. Y esto es Benidorm y podría ser esto. Decía un amigo mío, así con mucha sorna, dice, coño, hay que empezar a comprar pisos en la cuarta línea de Benidorm porque dentro de nada será primera línea, ¿no? Lo que es un chiste bastante malo, pero refleja mucho lo que podría ser una realidad. ¿Dentro de cuántos años? ¿2100? Oye, van a ser muy pocos años. El tiempo pasa muy rápido y si queremos pensar a medio plazo, no a largo plazo, esto podría ser una realidad. Evidentemente, hay que repensar todo, ¿no? Reaprender, turismo sostenible. Bueno, es muy fácil lo del turismo sostenible. Tampoco es tan complicado, aunque mucha gente no se acaba de poner de acuerdo, pero si nosotros apostamos por conservar la naturaleza y la cultura del área, estamos ya hablando de turismo sostenible. Si beneficia a los locales y a las comunidades locales, estamos apostando ya de todo lo que es el turismo sostenible. Lo que no puede ser es que, oye, todo sea beneficio de la propia empresa. Tenemos que, si recibimos, tenemos que dar. Pero eso debería ser algo de todos. A mí me encanta dedicar el 80% de mi tiempo a mí y el 20% a ayudar a otros. y creo que eso es algo que desde nuestra propia perspectiva tendríamos que hacer todos. Dígase X, sea turismo, sea consultoría, sea lo que sea, tenemos que empezar a devolver lo que estamos recibiendo de esta sociedad, que parece ser que nos lo ha dado todo. Y, sobre todo, generar beneficios sin destruir los recursos, porque lo más probable es que mi hijo lo que quiera es disfrutar de esos recursos. ¿Vosotros sabéis por qué se llama medio ambiente? Es que ya nos hemos cargado la mitad y nos queda la otra mitad. Entonces, hay que cuidar la otra mitad que nos queda. Pero el secreto en todo lo que es el turismo, emprender y el futuro es crear productos que realmente emocionen a la gente, pero sobre todo que quieran pagar por ellos. A veces me dicen, oye, ¿tú crees que un cliente estaría dispuesto a pagar más porque sea un producto ecológico? Y yo digo, lo dudo. Todavía me cuesta entender que alguien por el concepto eco quiera pagar más. Porque si veis esta foto, al final esto es bien barato. Costes, la tiendita y el árbol para subirla. tengo que pagar más por esto cuando no tengo ni un baño, no tengo ninguna cosa. Es una relación calidad-precio. Porque ese eco yo tengo que pagar más como cliente. Cuando tú, por ejemplo, si haces una buena reducción de costes de agua, de residuos, tú te ahorras dinero. ¿Por qué tengo que pagar más? El cliente esto no lo entiende muchas veces. Entonces, ¿cuál es el problema? Para llegar al éxito tenemos que tener un producto. Y ya sé que cuando hablas de ecoturismo, cuando hablas de parques naturales, cuando hablas de naturaleza, hablar de producto ya da mal rollo porque suena marketing. Ya me quieren vender un producto cuando mi filosofía es otra. pero no os equivoquéis. El marketing es importante para todo el mundo. Crear un buen producto es importante para todo el mundo. Da igual si eres un parque natural y tu objetivo no es vender, pero si a ese parque no va ni Dios, os aseguro que no duráis nada. Así como están las cosas hoy en día, los propios parques, la propia administración tendrá que empezar a trabajar todo eso. Y al final, la mejor manera que la gente ame la naturaleza es que la descubra. No me vale a mí proteger un sitio a cal y canto. Es como un museo. Si tú tienes un gran museo y no lo conoce ni Dios, pues ese museo no tiene ningún sentido. De hecho, cada vez vemos más. Por favor, toque. Antes los museos es no tocar. ¿Cómo se están creando hoy en día los museos? Toca, por favor. ¿Por qué? Porque si no, no va ni Dios. Mi hijo no va a ir a un museo donde no pueda tocar nada si está acostumbrado a un mundo tecnológico donde de las aplicaciones casi le hablan y lo toca todo. Entonces, eso también tendremos que cambiar. 15 claves para hablar de producto turístico. Pero lo primero que tenemos que entender es que yo hago mucha consultoría para los destinos y les digo, bueno, ¿qué productos turísticos tenemos? Y empiezan a decir, uy, tenemos unos parques naturales preciosos, unas playas increíbles, unas rutas fantásticas. Pero eso no es producto turístico, eso es recurso turístico. Tienen unos recursos que hay que trabajar para convertirlos en producto. Es como si yo tengo manzanas, pero tendré que ir y buscar un sitio donde venderlas, limpiarlas, ponerle un cartelito con el precio, irme al mercado correcto. Eso se trata pasar de recurso a producto. De nada me sirve tener ahí el manzano. Esto es un bosque al fin y al cabo, pero no es un producto. Esto sí tiene más pinta de producto. donde ya hemos creado un sendero, donde además ese sendero está de manera que lo puede hacer una persona a pie o una mujer con un carrito de niño o un niño pequeño o una persona en silla de ruedas. Es decir, lo puede disfrutar todo el mundo y además está montado de manera que no afecte al resto de la naturaleza. Esto ya empieza a ser un producto. Si además tú lo tienes claro y te lo metes en vena en tu estrategia como por ejemplo Costa Rica y además te lo crees y lo comunicas, ahí ya estamos empezando a hablar de un producto turístico. De nada sirve tener un bosque si no damos los siguientes pasos. 15 claves. Primero, ¿qué propuesta de valor ofrece tu producto? ¿A qué segmento de clientes vas a ir? ¿Qué gustos tienen? Hablaremos de tallas de productos como la ropa. Tenemos que empezar a pensar en tallas de productos. Los recursos humanos necesarios no vale cualquiera para hacer un producto ecoturístico o de turismo sostenible. No vale cualquiera. Y eso me lo enseñaron mis amigos de Costa Rica. Mis amigos guías eran biólogos que hablaban tres idiomas y aquí metemos a cualquiera a hacer actividades en la naturaleza. Ya no te cuento si venían bird watchers de todo el mundo. Eran unos tíos que sin mirar ya sabían qué pájaro era. Biólogos con carreras universitarias y aquí al primero que pasa por ahí que tiene pinta explorador le metemos un gorro verde de Indiana Jones o de Tadeo Jones que es más Spanish y hacer tours de ecuaventura y no sé qué. Eso no es así. Si queremos hacerlo bien no sirve. Recursos humanos como os decía potenciales partners muchas veces hay que asociarse a partners potentes. ¿Qué recursos de producto vamos a utilizar? ¿Vamos a necesitar? ¿Dónde posicionarlo? ¿Dónde venderlo? Si tenéis un producto pero no tenéis claro dónde venderlo es que no vais a durar ni dos telediarios y yo entiendo que aunque seáis emprendedores queréis como mínimo vivir de ello ¿no? ¿O sois ONGs? Creo que no. No, 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 no. ¿Dónde y cómo posicionarlo con un enfoque de venta? No nos olvidemos de la venta. El romanticismo ya se acabó ¿eh? El amor por el arte ¿no? Trabajar por amor el arte esto hasta cierto punto. Todo el toque del tema de costes tema de ingresos la responsabilidad es da social como os decía todo lo que hagáis tiene que revertir a la a la sociedad la sostenibilidad hay que dar un seguimiento y replantearse ese producto. Entonces lo primero no hagáis lo que todo el mundo hay que diferenciarse ¿vale? Y la gente siempre me dice ya pero ¿por qué? Es que si vas tú esto es una foto de Fitur ¿vale? Y si vais a cualquier feria de turismo os encontraréis que todos los destinos ofrecen lo mismo. Esto es Costa Blanca ¿suena a Costa Blanca? Midor, Alicante ¿vale? Yos también venden naturaleza Oye pero si yo nunca hubiese pensado que yo pensaba que ya estaba todo No venden naturaleza venden gastronomía todo Dios Acabo de llegar de Colombia la semana pasada en Popayán que es un destino que todavía está por descubrir y ellos ofrecen lo mismo gastronomía naturaleza Todo el mundo está apostando por lo mismo Entonces vais a llegar ya a un sector que está muy copado Es un sector ya como diríamos de océano rojo frente a los océanos azules que tenemos que buscar Entonces llegamos ya en un momento complicado si vuestro ley motifs yo vendo experiencias en la naturaleza Lo vende todo el mundo Así que si ese es el mensaje intentar cambiarlo porque vais a llegar ya en un momento complicado Y la gente me dice es que todo está inventado ¿no? Yo os digo que no Mirad ¿Esto qué es? Esto ya está inventado ¿no? Son ventanas He puesto algún ejemplo no turístico porque para no para no tocar demasiado el tema ¿no? Y esto parece también que es una ventana ¿no? Digo parece porque bueno al final sí es una ventana No es una ventana terraza No todo está inventado Lo que pasa como os decía al principio no hemos aprendido a usar la creatividad No hemos aprendido y de eso en la EO y nos estamos hartando ¿eh? de hacer cursos de Business Model Canvas y de Speed Thinking y de herramientas de innovación y creatividad porque es uno de los grandes problemas que tenemos no solo en el sector turístico sino en todos los sectores ¿Podemos mejorar lo que ya existe? Casi siempre Mirad algo más relacionado con el turismo y la hostelería que esto ¿Alguien ha intentado llevar una bandeja? Complicado ¿eh? Pero si le ponemos unos deditos ya mejoramos lo que ya existe Así que por favor vamos a empezar a trabajarnos o esto Yo como mucho puedo llevar cuatro copas sin caerme Este señor si no lo veo mal está llevando casi ocho de golpe ¿Y eso qué hace? Que un concepto de darle una vuelta a la cosa hace que haga que solo con dos viajes haga la misma labor y al final te das cuenta que eres más productivo y ser más productivo significa ser más efectivo y ser más efectivo significa mejorar tu servicio y mejorar tu servicio normalmente significa ganar más dinero así que empecemos a trabajar el tema de la creatividad A veces llevar la contraria nos puede también diferenciar Cada vez más vivimos en un mundo tecnológico ¿Quién ha usado hoy Whatsapp? Bueno sería mejor decir ¿Quién no lo ha usado? ¿No? Entonces tú te das cuenta de que cada vez estamos más enganchados a la tecnología al móvil y a esas cosas y a la tablet Pues hay hoteles que ya han dicho no mira aquí vendrás y no hay conexión desconecta Entonces hacer el contrario que todo el mundo puede ser también una buena opción para crear producto Optimizar lo que tienes y darle otro valor al producto Pues esto es una una acción que en vez de ir y hacer senderismo vas haciendo la actividad en la naturaleza con una lupa y ves la naturaleza desde otra perspectiva Lo único que ha hecho es comprar 20 lupas que valen 1,50€ en una tienda esta de los chinos Era un producto que ya tenía un sendero que ya tenía y está dando otra visión No hace falta siempre dinero en las cosas Tengo un amigo mío del mundo del emprendimiento que lo tiene bien claro y dice Jimmy tengo este proyecto y me dice por el dinero no te preocupes digo ¿Qué? ¿Tienes un inversor? Dice No, no no hay no te preocupes si lo podemos hacer con poco dinero adelante pero dinero no hay es decir la excusa de es que no tenemos dinero pues oye 20,50€ para crear un nuevo producto yo creo que 20€ 5 cervezas que nos tomamos de menos este mes y ya los tenemos ¿no? Entonces segmentos gustos necesidades y tipología lo primero ¿Quién es vuestro cliente? ¿A quién queréis dirigir vuestro producto? Porque es lo primero que tenemos que definir antes los hoteles en España decías abro un hotel y después pienso ¿A quién lo voy a vender? Un hotel para todos y ahora no si es un hotel para familias tiene unas necesidades si es un hotel para gente con discapacidades tiene otras si es un hotel solo para adultos tiene otras primero pensemos a qué cliente queremos llegar y después usemos la táctica de las tallas cuando hablamos de crear producto turístico ¿Qué es eso de las tallas? Pues es la ropa esto esto es una americana el mismo modelo pero si me engordo me tendré que comprar una XL esto todavía es una L creo entonces el producto turístico es igual ¿Y cómo se come esto? Pues es muy sencillo si yo tengo que hacer una actividad de senderismo para una familia o para esta pareja de abuelitos o para este que tiene pinta de alemán austriaco que se hace 30 kilómetros cada fin de semana el producto va a ser diferente porque si a este le llevo por una zona casi hasta asfaltada me va a decir ¿pero tú de qué vas? cuando él se sube los Alpes cada fin de semana o si yo cojo al niño y le digo no vamos a subir por esa el padre me va a decir oye tú estás loco que quieres matar a mi hijo entonces el propio producto hay que ponerlo en tallas ¿vale? y ya ni te cuento cuando son clientes que hacen senderismo en bolas como Dios los trajo al mundo a este no le regales una camiseta yo que sé crema solar ¿no? porque al final tienes que identificar muy bien a ese cliente y tu producto tiene que estar pensado para cumplir sus expectativas no hagamos el típico excursión de senderismo y ya veremos qué pasa que no que no va ahí el tema recursos humanos necesarios ahora se habla mucho del talento ¿no? me estoy hartando un poco de escuchar yo es que en la empresa apostamos por el talento después investigas un poco y dices pero si este lo tienen todos es como un ogro y no dejan hacer la mitad de cosas pero hay que empezar de verdad a apostar por todo esto ¿no? entonces el talento ¿por qué? mirar es muy sencillo tú puedes tener un producto turístico o ecoturístico o en la naturaleza normal y un buen guía te lo puede convertir en un producto brutal de amplia satisfacción y tú puedes tener el mejor producto en el mejor parque en el paisaje más fantástico del mundo que un mal guía te puede jorobar la satisfacción del cliente y al final hoy en día la gente tiene una cosa que se llama esa cosa nueva que se llama las redes sociales ¿no? que parece que me acuerdo que la primera vez que empezamos a ver esto todo el mundo decía esto es una moda ¿no? esto va a pasar de moda y al final hoy la gente que tiene las redes sociales son un gran altavoz que tiene la gente y puede que tu empresa hoy sea lo mejor del mundo y mañana pueda estar considerada lo peor y tú de repente no puedes controlar ya eso entonces tenemos que ir con mucho cuidado en ese sentido ¿no? y al final claves para tener recursos humanos ¿vale? preparar y formar acorde con las necesidades del producto si un señor tiene que hacer senderismo no me vale que sea un experto en mountain bike y que sepa arreglar bicicletas está bien como base pero tendrá que tener otros conocimientos darle herramientas adecuadas y en buen estado te lo encuentras mucho esto en los restaurantes es que el chef y tal vas y el chef tiene el horno que le va a pedales no sé si habéis visto estos programas de televisión que yo me enganché un tiempo esos de pesadilla en la cocina ¿no? pero el chef Ramsey que es como más cool tú veías que muchos problemas que tenían los propios trabajadores es que no tienen herramientas o las que tienen van a pedales y les exigen que den calidad con un horno que no funciona pues esto es igual tú no le puedes hacer una actividad de cicloturismo con bicicletas que cada dos por tres se sale la cadena tienes que realmente preparar a la gente y darles herramientas valorar su trabajo fomentar el talento cumplir los requisitos legales parece que eso está de más pero es que es curioso que tengamos que recordarlo oye me avisáis de tiempo porque yo tengo verborrea y sabéis que y no llevo reloj ¿vale? entonces motivar no sólo económicamente sino también de otras maneras pero eso en cualquier empresa en cualquier empresa y sobre todo que el empleado que el recurso interno que el recurso humano tenga claro que tiene que dar un buen servicio está comprobado que si tú tienes empleados felices en turismo van a dar un servicio y un producto para la gente que sea feliz porque a vosotros vais de vacaciones para que os amarguen la semana o porque me hace mucha gracia ¿no? ¿qué quiere el cliente? pues lo mismo que queréis vosotros o vosotros queréis algo diferente cuando vais de vacaciones lo que quieren es oye he trabajado todo el año tengo 10 días de vacaciones y dos puentes durante el año no quiero que me amarguen las vacaciones ya me la amarga el día a día entonces es muy importante esto ¿no? recursos de producto necesarios al final cuando necesitamos equipamiento la mayoría de actividades en la naturaleza sueles necesitar equipamiento ¿vale? y es muy importante asociarse a marcas que también te aporten valor no es lo mismo yo que sé hacer una actividad en la naturaleza en bicicleta que hagas con bicicletas warri pengui que lo hagas no soy experto en bicicletas pero con una mountain bike de una marca reconocida ¿vale? es muy importante asociarse a este tipo de marcas ¿vale? entonces evidentemente perdón a ver vale entonces evidentemente tendremos que una vez más cumplir con la legislación vigente me acuerdo que cuando estaba en Costa Rica yo trabajaba para Turavia Turavia en aquella época era un turoperador ahora ya no existe creo que tenemos visita buenos días entonces en aquella época era muy curioso porque llego a comprobar si una excursión merecía la pena en cuanto a turismo sostenible era rafting y me hablaban de la seguridad constantemente porque la seguridad el casco no sé qué y al llegar a la a la barca a la lancha resulta que donde yo tenía que poner el pie estaba roto entonces oye tú no puedes hablarme de seguridad como la cosa más importante del mundo cuando de repente el recurso producto que tú tienes que usar que en ese caso es un remo un casco un salvavidas y la la lancha esa pues estaba rota entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta si tu valor es la seguridad mantén un recurso de producto en condiciones porque si no al final quedas mal frente al cliente y como os decía ese branding necesitamos marcas potentes que nos apoyen también en esa marca ¿vale? partners muchas veces cuando tú vas a desarrollar un producto dices bueno yo necesito un guía necesito un sendero necesito una finca necesito un sitio para comer necesito alguien que me haga un catering tienes que configurar ese producto vas a las tallas y dices uy ¿sabes qué? no me voy a liar está aquí fulanito en la finca el pepillo grillo y este lo tiene ya todo ¿para qué yo me voy a buscar una finca y meterme en este lío generarle competencia ya a este y entrar en un problema? vamos a unir esfuerzos vamos a colaborar vamos a ser partners no proveedores no me vale que sea un proveedor de un servicio para tener éxito tiene que tener un partner alguien que apueste por las mismas cosas que tú ¿y qué sería esto? pues que cumpla ellos también todos los requisitos que hemos nombrado en cuanto a recursos humanos y en cuanto a todo lo que es el tema de recursos de producto porque estoy depositando mis clientes con esa con ese proyecto ¿no? no me puedo dejar los clientes a cualquiera que tenga la misma motivación que nosotros ese espíritu emprendedor ese espíritu de no conformarnos con la calidad sino que apostar por la excelencia vosotros ahora hace como 15 años ¿no? que llevan ya hablándonos de la calidad y las marcas de la calidad y que la calidad es muy importante pero vosotros cuando vais a cualquier sitio restaurante tienda compráis un producto ¿pensáis que la calidad no va a ser buena? ya dices no voy a comprar esto ya sé que que no me va a ir bien que será una porquería de producto no la calidad ya nos las han metido tanto en vena que la damos por hecho y encima nos dicen y usted tiene X tiempo 15 días para probarla y si no le gusta la puede devolver entonces el concepto de calidad hoy ya está más que asumido por el cliente tenemos que apostar para diferenciarnos por la excelencia donde el objetivo final es siempre la satisfacción del cliente aunque cuidadito porque no le podemos pedir al cliente lo que quiere porque claro el cliente lo que quiere es ya lo decía Ford cuando él estaba pensando y estaba desarrollando el primer coche si yo hubiese preguntado a la gente que quería cuando no conocían el coche que habrían dicho queremos un caballo más rápido no un coche porque el cliente muchas veces no sabe eso y por supuesto hay que buscar la filosofía win-win si tú win y yo win bien ahora si yo win y tú no win a él no le va a gustar mucho entonces hay que tener ese espíritu hay que ser generoso hay que estar con la mente abierta para entender que todo el mundo tiene que ganar unas veces dinero otras veces otras cosas pero no podéis siempre ganar solo vosotros esta fórmula está más que ya sentenciada ¿dónde posicionarlo en la mente del consumidor? pues bueno cuando hablamos de posicionamiento la gente siempre piensa tengo que salir en los top 10 de Google ¿no? es como una obsesión de hecho algunos te dicen yo te consigo en un mes posicionarte en Google en los 10 primeros sitios mentira cochina Google es el primero que dice que eso es casi imposible por no decir imposible Google está cambiando cada semana muchas veces su algoritmo y eso significa que lo que funciona hoy no va a funcionar mañana entonces eso no basta solo y además perdón no solo es un tema de buscar en una cajita hoy ya puedes buscar por web por imágenes por noticias por vídeos por mapas por blogs por un montón de cosas el posicionamiento no se trata solo de que tu enlace salga en el top 10 de lo que se trata es que tú tengas una amplia cantidad y variedad de contenidos que te posicionen en la red tanto para traer tráfico a tu web como desde tu web llevar tráfico a tus vídeos de YouTube o a tu cuenta en Twitter o a tus fotos en Flickr porque aportará valor a toda esta visión que tengas tú como empresa mirarme este era un tío muy listo este es el colegio de mi hijo este hombre cada día a las 5 de la tarde 5 menos cuarto aparcaba su furgoneta de parties para niños en la entrada del colegio esto también es posicionamiento y para eso no hace falta mucha inversión yo sabía que a las 5 menos cuarto mejor a menos 20 porque si no no entraba parking era posicionar su furgoneta en la entrada del colegio ¿por qué? porque ahí están sus clientes y en este caso tiene dos clientes el hijo que es el que al menos en mi caso suele opinar bastante fuerte en dónde quiere celebrar su cumpleaños y segundo el padre que es el que paga en este caso yo entonces este hombre ya estaba posicionándose en la mente del consumidor porque lo perfecto es que oye que tenemos el cumpleaños del niño y la agenda y no tenemos tiempo mira hay un tío ahí que me aparca la esta cada día voy a ver a recogerle el folleto encima está cerca del colegio lo tenemos perfecto porque llevamos a los niños rápidamente a la party yo me voy que tengo una reunión termino la reunión y vuelvo a la fiesta y eso también es posicionamiento teniendo muy claro esas dos cosas quién es tu cliente y en este caso dos clientes entonces no nos hagamos tantas pajas mentales porque muchas veces uno es no 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 quién es tu cliente y dónde encuentras a ese cliente y ponle algo parecido el otro día estaba en un hotel barceló y sabéis dónde ponen ellos el mensaje en el hotel en la cafetera decía barceló.com te damos el mejor precio es que el 99% de la gente va a esa cafetera y tú te pasas vamos de uno a dos minutos así esperando mirando el café vale que salga y llega hombre 10 segundos mirando el café está bien pero después levantas la vista y qué te encuentras barceló.com y el mensaje es oye cuánto has pagado por el hotel la próxima vez no me seas tonto y paga menos se están posicionando en el lugar perfecto para lanzar el mensaje entonces hay que ahí está en esto hay que ser creativos vale como os decía mejor precio garantizado no pues que tuve que hacerle una foto porque es que me parece una estrategia increíble o quizás es aquí donde tienes que posicionarte no todo es internet está muy bien sí internet ya todo el mundo no esto de soy internauta bueno es que ya todos somos internautas pero está claro que tenemos que tener muy claro porque a veces hay que optar por la revista de papel que también tienen derecho a vivir y a ganar dinero los periodistas y los de las imprentas ¿no? ¿dónde venderlo? está claro que en internet esto es un una periódico económico del día del 21 de esta semana pasada ¿vale? en Mallorca Baleares sitio con más turoperación del mundo de turoperados tradicionales de catálogo de agencia de viajes y hoy por hoy ya el 68 por los turistas ya reservan por internet entonces ¿dónde hay que vender el producto? pues yo creo que está claro que hay que ir a esos entornos ¿no? y mirar esto es una del 2012 si no recuerdo mal a pesar de la crisis que estábamos invadidos el comercio electrónico en España oye sector líder y aumentando cada año eso es por algo yo comprendí que esto había cambiado el día que mi mujer empezó a comprar en Zara por internet dije aquí ya esto ya es definitivo que mi mujer prefiera comprar la ropa en internet cuando siempre le encantaba darse un paseo por las tiendas eso ya me llamó muchísimo la atención pero ¿sabéis por qué compra por internet? sigue yendo a pasear con sus amigas pero compra por internet porque muchas veces en la tienda no encontraba su talla y muchas veces no encontraba el modelo que había visto previamente en internet ¿por qué? porque internet lo que te permite es tenerlo todo y en las tiendas físicas que hay unos costes muy gordos de gestión de stocks de almacenaje y de tallas y lo tiene más fácil y si no le gusta lo devuelve entonces la gente cada vez más está acostumbrada a comprar por internet ¿no? ¿dónde? ¿cómo posicionarlo con enfoque de venta? mirad al final vuestra estrategia ya no sólo de producto turístico sino de cualquier empresa hoy cualquier proyecto de emprendimiento tiene que tener una estrategia de comunicación ¿y cuál sería? pues primero tener una web potente adaptada al siglo XXI con responsive design de manera que puede haberse bien en un móvil puede haberse bien en una tablet y también en la smart TV que dentro de nada ya la vamos a tener ahí ¿no? y después tener unos amplificadores de lo que vamos construyendo en esa web los amplificadores serían toda esa porque parece el rosco este del programa ese de televisión ¿no? pues todo esto son esas herramientas esas medios sociales porque a mí al final redes sociales hay para mí pocas ¿no? yo creo que son más medios de comunicación social que están a vuestra disposición de cualquier empresa y especialmente las pymes ¿no? que son Slideshare ISU un canal YouTube Pinterest Google Plus bueno todas estas y después la parte de la geolocalización lo que ha hecho cambiar todo también es el hecho de que tengamos en nuestro smartphone el listófono este que tenemos ahora son Patphones bueno les van cambiando el nombre cada cada año y el hecho de que eso tenga brújula tenga GPS tenga un rotor y dentro de nada para medir la fiebre pues todo eso hace que la búsqueda de información sea diferente ¿no? la estrategia debería ser esta una web con Responsive Design para que se pudiera ver en cualquier lugar unos amplificadores para amplificar nuestro mensaje y todo lo que es el tema de geolocalización todo lo que es Google Maps todo lo que es el tema de que nos ubique en un mapa ¿vale? y no nos olvidemos de una cosa a veces las empresas decimos bueno esto de las redes sociales esto ya a mí me está de más se va a encargar mi primo que tiene 16 años que sabe mucho del Facebook y de todo eso pues eso es un error poner vuestra comunicación vuestro mensaje en manos de alguien que no tiene ni idea de comunicación pueden pasar cosas como estas ¿no? esa persona no quería decir queremos putas tranquilidad fuera quien puso esa pancarta quería decir queremos tranquilidad putas creo que no hay niños ¿no? putas fuera y eso es lo mismo que te puede pasar si das toda tu estrategia de comunicación en manos de alguien que no sabe de comunicación te puede pasar esto y eso te la puede liar no es ni el primero ni el último caso que vamos a ver si buscáis caso de cómo meter la pata con el social media os van a salir así por poner en manos de gente que no tiene ni idea mucha idea de herramientas pero poca idea de comunicación todo lo que es la estrategia ¿no? entonces al final te das cuenta que la gente no es tonta el 76% de los consumidores cree que las marcas no cree que las marcas digan la verdad ¿vosotros creéis realmente que lavamatic lava mejor y que tú coges la camisa esa totalmente manchada de tu hijo de barro de no sé qué miles de cosas la coges la metes dentro la sacas y ya sale hasta seca es que a ver ¿quién se lo cree? los de oxyaction ahora han cambiado un poco el mensaje ¿no? ¿sabe? típico padre que parece que lava hasta la ropa él ¿no? muy moderno la verdad es que no tiene la pinta de haber puesto una lavadora en su vida pero sí, sí yo al potito del niño lo que hago es le quito le pongo no sé qué y tal truco de Facebook ¿no? pero al final el mensaje publicitario cada vez tiene menos pegada y cuanto más la gente aquí veo muchos millennials estéis al mando de las cosas cada vez más tendrá menos ¿no? y a veces dices ¿y por qué la gente no cree que las marcas digan la verdad? y en el sector turístico solemos ser muy así como decimos verdades a medias ¿no? o medias verdades no todo el mundo pero mirad esto es las fotos de una casa rural en China donde claro tú ves en su web la piscina me voy a pegar aquí unos largos que vamos yo que soy trialeta va a ser la leche cuando de repente llegas y te encuentras esa piscina ¿qué estamos haciendo? ¿por qué nuestros clientes no sé no es que cuando la veo es que me parto de risa ¿sabes? y la he visto miles de veces ¿por qué los clientes ya dicen aquí hay gato encerrado? ¿por qué? a lo mejor la culpa la tenemos las empresas que intentamos hacer la foto de la habitación así para que parezca que tenga 20 metros cuadrados cuando tiene solo 12 entonces generamos unas expectativas que después cuando el cliente llega que llega con las ganas de irse a hacer largos a la piscina dice pero si no hay trampolín así que tenemos que ser muy consecuentes en todo eso ¿no? pero eso eso es esta foto por cierto estaba colgada por un cliente en Facebook no por la empresa entonces eso lo podemos aprovechar como una oportunidad por ejemplo en este caso es una agencia de Perú que tiene más de 600 vídeos que ha generado de opiniones de sus clientes hablando no he visto todos los 600 pero los que he visto hablando bien de sus productos y diciendo que es un producto fantástico algunos diciendo que han aumentado sus días porque se le han pasado tan bien si hubiera tres vídeos yo diría estos son tres amigos suyos que han llegado a un acuerdo pero 600 algo bien están haciendo ¿no? y tienes gente de Carla Rossi de Ecuador Elizabeth y Alfredo Castillo de México ¿vale? Anne-Sophie de Francia entonces eso si vosotros buscáis después como yo hice Travel Agency Bachu Pichu y me salen vídeos suyos voy a su canal ¿os acordáis del posicionamiento? ¿cómo hacer que aparezcas en Google? pues mira eso es una buena opción y los vídeos no están súper currados que hoy en día con cualquier smartphone te pones así para que no te tiemble la mano y le haces un vídeo de 47 segundos 32 segundos 40 segundos no estamos haciendo de un vídeo en plan Spielberg película regreso al futuro ¿no? entonces si tú encuentras esos vídeos ¿vais a buscar otra agencia o le pediríais presupuesto? si ves 600 personas que opinan favorablemente y han sido capaces de salir a una cámara y opinar esto es señal de que han hecho un buen trabajo entonces eso también es posicionamiento y es una manera innovadora de aprovechar eso que todo el mundo ve como algo tan negativo pero siempre quien se queja de los comentarios y opiniones de los clientes ¿sabéis quién es? el que tiene un mal producto el que tiene un buen producto nunca le he oído decir que hay estos de Booking hay estos de TripAdvisor hay estos de Youtube nunca la gente está encantada que la gente hable bien de tu producto y de tus servicios costes e ingresos mirar nunca compres lo nuevo si lo puedes comprar de segunda mano nunca compres de segunda mano lo que puedas alquilar nunca alquiles lo que puedas pedir prestado y nunca pidas prestado lo que puedes mendigar y nunca mendigues lo que puedas recuperar de un naufragio primer lema económico de los emprendedores ¿conocéis el mínimo producto viable del INE Startup? pues es eso tú oye ¿pa' qué comprar? si lo encontramos ahí en un vertedero pues ¿pa' qué comprar sillas? ahí hay unas sillas muy bonitas que mi mujer hace unos tapizados fantásticos y le vamos a dar un toque neoecológico ¿no? entonces tenemos que tener esa mentalidad ¿vale? para optimizar los costes primero no comentamos el error de bajar el error de bajar los precios precio calidad siempre a la par reducir costes sí pero primero controlemos y hagamos reducción de bisturí no de machetazo ¿dónde puedo reducir? pero con un bisturí no voy a despedir gente no, no bisturí realmente se puede mejorar todo aquello que se puede medir es curioso porque a veces especialmente en restaurantes dicen ¿tú sabes cuánto te cuesta este plato? ah no es que mi abuela ya lo hacía sí pero ¿no ves que estás perdiendo dinero? ahora si tu estrategia es yo tengo este plato porque es emblemático pues es una buena opción ingresos ¿vale? todo el mundo quiere aumentar los ingresos pero vamos a intentar aumentar los ingresos en base a lo que ya tenemos vamos a colaborar con otras empresas vamos a hacer upselling vamos a hacer crossselling es decir yo vendo un producto pero puedo vender otros o vendo un producto de menor calidad y puedo ofrecerle al cliente otro de mayor calidad donde el precio aumenta uso de recursos para generar ingresos indirectos pues si yo por ejemplo tengo un hotel enfocado a temas de naturaleza en la tienda en la tienda no voy a vender souvenirs de yo que sé de flamenco y cosas así muy típica el Spanish voy a crear otro tipo de productos a lo mejor botas chirucas y tener ahí algunos números y fomentar la venta de eso también otro tipo de productos ¿no? y usos y recursos para aportar valor al cliente muchas veces hay hoteles que se especializan ahora el otro día en Lanzarote había un hotel que había cambiado completamente su historia era un hotel normal de tres estrellas típico y se había convertido había hecho una piscina olímpica y se había convertido en un lugar para ir a entrenar tiatlón running y todo esto y todo el hotel tenía un supermercado pero ese supermercado también estaba enfocado a productos que ayudan a barritas energéticas todo lo que necesita este tipo de clientes la tienda ya no era la típica tienda de souvenirs era una tienda de material deportivo de una marca muy pro del tipo de cliente que tenían y eso te hace aumentar también las ventas porque si tu cliente es A y tú tienes productos B el cliente no los va a comprar entonces tienes que ofrecerle eso también en base a lo que ya tienes creado ¿vale? responsabilidad social y gestión ambiental responsable mirar cada vez más vemos productos que al final aportan algo a la sociedad en este caso son turismo donde vacaciones con gitanos rumanos ¿vale? otro caso como Highland City Tours que es en Barcelona son excursiones que las están haciendo la gente que hace unos meses no tenían techo y mendigaban por las calles entonces el hecho de que tú hagas esa excursión y que tu dinero que aportas haya hecho que esa persona que te está dando la excursión está ha recuperado su manera de vivir y está feliz eso tendría que ser algo casi obligado y si eso a alguien no le hace sentirse bien tiene un problema tendría que ir a hacérselo mirar ¿no? o guía giras en bicicleta es un tour en bicicleta por los negocios de Harlem que como sabéis es una zona un poco complicada ¿no? entonces todo todo tiene que también tener una responsabilidad social gestión ambiental responsable mirar el problema de la sostenibilidad en el sector turístico es que lo hemos enfocado solo a reducir costes tú vas al hotel y te dicen por favor use la toalla toda la semana igual que hace usted en su casa o acaso la cambiáis cada día en casa no entonces dices ah bueno pues ya está yo quiero aportar algo pero ¿qué pasa? que esto no se convierte en algo que después reinvierte en la sostenibilidad porque a mí me gustaría ver al lado de este cartelito lo que hace el hotel cada año con el dinero que se ahorra mire y con eso que usted ha colaborado hemos hecho esto 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 en beneficio de ese medio ambiente que nos queda pero si lo que dices es oye usa la toalla menos veces porque ay el mundo se están chuteando ay cuánta agua estamos derrochando yo digo tú eres un cara dura tú lo que quieres es ganar dinero a mi costa entonces eso no es así ¿no? y al final lo que no puedes decir que esto es un eco adventure tour cuando lo haces con un helicóptero un helicóptero no es ecológico en la vida vamos ¿sí o no? no estamos haciendo un uso descarado de ese marketing verde y eso es algo que también cuando creamos producto turístico tenemos que tener muy en cuenta y apostar por supuesto por los proveedores locales kilómetro cero y gente del sitio ¿para qué te vas a traer los tomates de Holanda? Dios mío del amor hermoso que no saben a nada perdón si hay algún holandés por aquí cógete unos de ahí del huerto del hombre de al lado que al menos saben a tomate y oye se nota anda que no se nota cuando saben a tomate de verdad entonces para hacer conceptos de sostenibilidad colabora con otras empresas conciencia con el ejemplo fomenta el consumo responsable tú eres un espejo aplica medidas realistas y no de greenwashing hace una buena comunicación muchas veces hacemos cosas importantes pero no lo comunicamos nos evitamos la comunicación o no sabemos hacerlo y hacer una buena comunicación que fomente que tus vecinos también ayúdales a tus vecinos que también se impliquen en esto seguimiento y replanteamiento del producto a ver si tú tienes clientes que viven ese producto pregúntales qué opinen que te digan cómo puedes mejorar el propio cliente interno el guía ese que nunca escuchas él es el que está día a día bregando con esto qué podemos hacer para mejorar y sobre todo sobre todo vigila muy bien lo que dicen esos comentarios por la red porque muchas veces te dan pistas para mejorar ese producto y para terminar ya me gustaría enseñaros y está a vuestra disposición entiendo que esta presentación como hacemos todo en la EOI os la podréis descargar se está grabando el vídeo podréis recuperar eso en nuestro canal de YouTube pero eso es un canvas para desarrollar producto turístico que tiene la mayoría de aspectos que hemos hablado en esta charla entonces al final si lo rellenáramos lo que tendríamos que hacer es primero definir a qué segmento de clientes vamos a ir cuál es nuestra propuesta de valor pero la propuesta de valor no es la descripción del producto es qué nos hace diferentes frente al resto esa es la propuesta de valor y eso es lo primero que tenemos que definir muy bien después esa talla de productos que hablábamos uy que me caigo una ruta de un la ruta uno será de 3 kilómetros la dos de 10 kilómetros otra que será de noche con alojamiento hay que tallear a poner las tallas aspectos de sostenibilidad cómo vamos a hacer que sea realmente un producto sostenible qué voy a hacer para que tenga esa devolución a la sociedad cómo voy a fidelizar además al cliente voy a tener una estrategia de fidelización que a la novena vez que hace una excursión conmigo le voy a dar algo voy a pensar en eso también si voy a usar recursos de producto o recursos humanos o en este caso hemos optado por un partner que es el que me hace todo cómo voy a promocionarlo y venderlo y qué nuevos ingresos voy a buscar además de la venta de esa excursión de senderismo es decir hago 100 excursiones gano 20 euros gano tanto yo quiero ir más allá tengo que romperme la cabeza para realmente ver cómo puedo aumentar esos ingresos y todo lo que es un estudio pormenorizado de los costes realmente esto cuánto me cuesta porque eso es lo que te tiene que ayudar a definir el precio no puedes vender por debajo del coste es un suicidio a lo mejor lo harás en una ocasión concreta pero no bajes el precio apórtale más valor al cliente por el precio normal no voy a bajarme el precio porque ayer estábamos en la EOI en un tema de innovación y estaba Jesús Gatell que es una persona uno de los grandes del turismo y de la hotelería y decía es que hemos tardamos un nanosegundo en bajar el precio y después en subirlo cuesta 7 años entonces intentemos aportar valor al cliente y que el tema del precio no sea lo recurrente entonces hoy en día en el tema de emprendimiento si tú ves la prensa ves todo como está montado este mundo hoy en día veneramos a los futbolistas los artistas a mí que más me da que uno esté en la cárcel o no un artista pero aquí parece que ya es la gente haciéndose selfies en la cárcel algo que dices oye ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? entonces al final todo eso de venerar a los futbolistas y a todo eso si lo hiciéramos solo un 10% en la gente que tiene espíritu emprendedor en la gente que realmente está apostando por cambiar las cosas en este siglo XXI estoy seguro que las cosas irían mucho mejor así que muchas gracias me imagino que es el turno de preguntas ahora ¿sí? estoy a vuestra disposición si no hay preguntas o lo hemos hecho estupendo o lo hemos hecho fatal no hay término medio ahí sí hola ¿qué tal? buenos días una pregunta ¿cuál será el palabra que sustituya experiencias? emociones probablemente hay una tendencia muy fuerte ayer de hecho hablamos de innovarse innovarse o morir creo que era la charla de ayer y fue muy divertido bueno fue muy divertido no estuvo muy bien porque trajimos a Jesús Gatey un hotelero que ha estado más de 50 años en el mundo de la hotelería con una experiencia brutal y ha visto todo el cambio desde vender camas a vender experiencias y teníamos yo que era un poco el más así tecnológico innovador de alguna manera porque hablamos de robótica como los robots ya están en el sector turístico y van a cambiar mucho las cosas hablamos de que ya hoy el marzo del 2014 dos cerebros se conectaron a través de unos electrodos ¿vale? ya no hizo falta mandarse un correo electrónico o un whatsapp ya en el marzo de este año ya hemos podido conectar dos cerebros nos hemos podido saludar y eso va a cambiar una vez más una vuelta de tuerca a todo y después teníamos una médico que nos hablaba de cómo estaba hoy en día la sociedad que mientras todo va creciendo en cuando tenemos mejores coches mejores casas mejores carreteras todo parece ser que es mucho mejor pero en el fondo ella en su consulta y en los estudios que ella maneja los antidepresivos se están consumiendo cada vez más arriba Estados Unidos y Francia son los que gente más depresiva tiene el estrés y las sus su su consulta está llena de gente que lo tiene todo y son infelices y ella hablaba de que la tendencia es que tendremos que emocionar a la gente ¿por qué? porque mirar volvemos otra vez a lo mismo hace poco McDonald's si comprabas un McMenu os cobraremos la publicidad te regalaba una experiencia ¿os acordáis? una cajita de estas de experiencias ahora tú te vas a la FNAC y tienes como 30 metros cuadrados de experiencias el otro día me voy a a un supermercado y estaban al lado de los chicles los ambientadores entonces las experiencias veas esas cajitas que o decía Mamen ¿no? es que este mes me han regalado esta experiencia un spa más y encima por 5 euros que ves precios a 5 euros entonces una experiencia de relajación a 5 euros que es que te sueltan ahí en la jarosa en una piedra te la calientan y tú te pones a meditar y te vienen a buscar después porque por 5 euros entonces el tema experiencial se ha mcdonalizado y ha perdido ese encanto que podía tener hace 10-15 años entonces al final la sociedad se va empapando de todo esto lo que sí yo no sé si has visto al final ahora ya no sé he llegado un poquito tarde ah vale había esas tiendas de campaña colgadas de un árbol y es como un nido ¿no? un nido de árbol y pasar una noche ahí eso es emocionante ¿cuál es la diferencia entre algo una emoción y una experiencia? te lo digo una experiencia es ¿qué has hecho el fin de semana? ah he estado en una casa rural nada nuevo en el mundo ¿no? una sensación una emoción tío he dormido colgado de un árbol algo que cuentas emocionado cuando vuelves el lunes a la oficina esa es la diferencia para mí con mi humilde opinión entre una experiencia y una emoción antes dormir en un hotel ya hace 30 años era una experiencia hoy prácticamente yo que por desgracia por suerte duermo mucho en hoteles todavía me cuesta es curioso porque la última emoción fue en Bogotá hace poco en una cama que jolines como que te acunaba tú te acurrucaba entonces tendríamos que jugar y dependiendo del cliente es más difícil antes era muy sencillo íbamos con el trabuco perdigón y al que mataba pues ahí ahora hay que fomentar mucho más el buscar que esa experiencia realmente emocione al cliente y que hable de ello te ha respondido a veces nos enrollamos y nunca respondemos oye me puedo sentar con vuestro permiso al de la cámara lo voy a llamar ahora ya no me muevo hola muy buenas siguiendo un poquito con lo que acabas de comentar de la emoción y la experiencia ¿cómo se puede conseguir llegar a un cliente que no está esperando esa experiencia que tú le estás vendiendo? quiero decir o sea ¿cómo trasladar el pensamiento de Henry Ford a la innovación turística? o sea ¿cómo puedes llegar tú a un segmento de clientes que no se esperen lo que tú les vas a dar siendo poderoso? no sé si me explico o sea tú quieres tú diseñas una experiencia que tú piensas que es potente tienes un núcleo de gente que puede estar esperando esa experiencia o que puede pagar por ello pero ¿cómo llegas a otra gente a la cual tú les quieres vender o les quieres transmitir esa experiencia emocionante transformadora y es precisamente el núcleo sobre el que quieres trabajar y no precisamente o no exclusivamente ese núcleo de fieles sino que quieres utilizar el turismo como una herramienta conversora o transformadora transformadora eso bueno yo creo yo ahí en algo creo no estoy de acuerdo contigo yo creo que al final lo que nos ha permitido internet hoy es conocer mucho más del cliente si vosotros buscáis Jimmy Pons me googleáis que se dice ahora vais a encontrar muchas cosas sobre mí ¿vale? y me podríais sorprender fácilmente lo que pasa que hasta ahora nunca realmente nos hemos tomado en serio al más importante de nuestro negocio que es el cliente ¿alguien? yo conozco muy poca gente que a la hora de diseñar el producto pregunte al cliente antes es el de marketing que lo hace diseña un producto yo diseño un producto pero si no sabemos a qué cliente lo vamos a llevar es complicado sorprenderle ¿no? pero se me ocurre que ese que ya lo ha probado probablemente como somos tribus al fin y al cabo somos tribus aquí cada uno pertenece a una tribu ¿sí o no? más o menos antes íbamos mucho por la moda y por los la música ¿os acordáis? los rockers los mods ¿no? entonces llevaban una vespa otros llevaban no sé qué iban vestidos de una manera ahora somos ya multitribus de hecho volvemos atrás ¿no? volvemos a los inicios entonces la gente cada vez se está uniendo en base a tribus en base a gustos en base a filosofías de vida en base a relaciones con personas y eso nos lo está facilitando mucho internet por ejemplo la gente me dice es que claro facebook es que a lo mejor tu cliente no está en facebook tiene que estar en we care too we care too es una red social si no recuerdo mal es we care too punto com donde hay más de 40 millones de personas que viven con una filosofía sostenible y no les interesa facebook y están ahí 40 millones de personas que tú de alguna manera si haces una labor un poco no de marketing de bombardeo con el trabuco sino que te vas integrando ahí aportas valor y tu producto aporta valor después te verán como algo posible de comprar ahora claro si tú no tienes muy bien identificado a quien quieres venderlo es complicado y para mí hay dos tendencias ahora si hablamos de crear producto si yo mañana tuviera que bueno ya lo estoy haciendo de alguna manera pero si yo mañana estuviese en vuestro lugar y tuviera que emprender algo en turismo para mí hay dos dos grandes tendencias entre otras pero para mí es mi opinión una es el turismo participativo donde el cliente es algo más que un espectador recuerdo como os decía soy blogger de viajes en nuevosviajeros.com y recuerdo que el país vasco me invitó a pasar cinco días me dieron un coche un gps y me crearon una una ruta y vi maravillas del país vasco porque iba invitado por el país vasco un blogger no van a llevarme a ningún lugar malo para que después hable mal porque eso sí yo hablo bien porque veo cosas bonitas no es que engañe a mis lectores no no es que si un destino me lleva a sitios bonitos que voy a hablar mal de un sitio bonito pues no entonces en San Sebastián en concreto en vez de hacerme hacer la típica ruta de pinchos vale vamos al bar 1 bar 2 bar 3 y aquí vamos a probar la giralda no sé qué me cogieron me llevaron al mercado me hablaron del producto me llevaron a tres tiendas de productos locales y después me llevaron a un lugar un pisito donde había un maestro de la escuela de hostelería y con él preparé 15 pinchos yo con él me lo tuve que currar y después con el guía y y el y el y el maestro el chef nos comimos por supuesto bien regados con un chagoli esos 15 pinchos para mí eso es lo que me creó una emoción y anda que no hice cosas y vi cosas durante esos 5 días ¿no? y ahí es donde creo que está la diferencia hay que empezar a que el cliente no sólo sea alguien que prueba degusta sino que participa y ahí es cuando se generan emociones porque no es lo mismo yo me siento en una barra de un y me ponen un pincho y me lo como ay sí qué bueno qué tal qué cual pero eso al final lo puedes hacer en cualquier lugar porque todo el mundo ofrece gastronomía si tú buscas rutas de tapas en google y buscas por imágenes si no te salen 500 carteles de que cada pueblo organiza su ruta de la tapa no te sale ninguno entonces eso que es una experiencia ya no vende tanto como andes y la tendencia es esa y otra tendencia que me parece a mí muy que hablamos mucho ayer en la EOI en ese evento de innovación y turística es para eso estaba la médico es todo lo que es el tema de creación de producto emocional donde cada vez más buscamos un equilibrio entre cuerpo bueno cuerpo mente y alma la gente a raíz de la crisis como decía mamen detecta que la gente aunque lo tenga todo no es feliz y cada vez más usábamos las vacaciones también para este tipo de actividades antes lo que queríamos es bueno ahora también un hotel con spa ¿por qué? porque soy un estresado la vida y me tengo que relajar vale me voy un fin de semana y me relajo pero llega el lunes y al cabo de 20 minutos la oficina ya estoy otra vez pensando en el fin de semana a relajarme entonces el concepto es que dura muy poco es muy efímero entonces ¿qué es lo importante cada vez más? tener la cabeza bien amueblada y que además de relajarnos el cuerpo y por eso ahora en diciembre tenemos unos talleres de provecho cuña publicitaria de la EOI de inteligencia emocional en las pymes pensar que las empresas que son pymes que tienen al abuelo el padre y el hijo anda que no hay cuchilladas en el buen sentido de la palabra allí ¿vosotros creéis que tres generaciones con visiones totalmente diferentes con educaciones totalmente diferentes con una formación empresarial totalmente diferente si no se lo trabajan eso es un foco de caos y de problemas entonces todo eso hace que que en la EOI estemos trabajando ya ¿no? hablando de innovación hablando de inteligencia emocional en la pymes y tú dices pero y eso es que es muy necesario tener la cabecita bien amueblada y saber gestionar una queja de un cliente no cabrearse porque alguien te pone un comentario en TripAdvisor y tú te sientes ofendido ¿cómo se atreven a hablar de mis camas? se llevan 20 años ahí los colchones y ya forman parte del hotel ya pero es que a lo mejor es hora de cambiarlos la gente se ofende que me den ellos el dinero pues macho cámbiate de sector tú entonces todo eso es muy importante ¿no? la tendencia de que un spa más actividades para la mente ¿no? y el alma sí, buenos días hola evidentemente estamos en una nueva faceta en el ámbito del turismo ¿no? con el tema de las emociones las experiencias y la gente como bien decías al principio quiere más tocar que ver ¿no? quiere experimentar yo distinguiría tres fases en las emociones cuando alguien quiere emprender la búsqueda de un producto turístico ¿no? la emoción de la búsqueda ya de por sí es una emoción que a mucha gente le da mucha satisfacción ¿no? el comparar el ver el buscar en distintas herramientas las distintas herramientas ¿dónde quiere ir? ¿dónde quiere ir a pasar el fin de semana o sus vacaciones? eso genera bueno pues emociones que también tienen que ser trabajadas desde el punto de vista turístico frente a qué se puede ofertar y cómo se oferta ¿no? ya has hablado en algunas ocasiones de ello en segundo lugar la propia experiencia en sí cuando ya vas al sitio has elegido vas al sitio y experimentas la emoción en primera persona ¿no? y la tercera que para mí también es muy importante y que a veces no se trabaja suficientemente es el contar la experiencia vivida totalmente me parece que mucha gente disfruta mucho más contando lo que ha vivido que experimentando lo que ha sentido cuando lo ha estado viviendo ¿no? entonces yo creo que esa última faceta también hay que trabajarla ¿no? y se trabaja también y creo que queda un largo camino también en esta faceta en dar muchas veces literatura a las cosas que hacemos es decir no solamente hay que montar en bici sino por un sendero sino explicar quién ha pasado por ese sendero hace no sé cuantísimo tiempo es decir la gente está llena también de ganas de tener historias que contar ¿no? y esas historias que contar forman parte de ese trabajo turístico de ese producto turístico que hay que formar detenidamente para que sea lo más atractivo posible ¿no? totalmente de acuerdo de hecho varios amigos míos dicen que yo disfruto las vacaciones todo el tiempo es decir antes preparándola de hecho los estudios dicen que entre 30 y 38 webs es lo que busca a la gente de destinos de hoteles de todo antes que decidirse 38 que hay que tener tiempo también ¿eh? otro aspecto que me parece también muy importante como tú dices es un concepto que es el storytelling ¿no? de contar historias ya no basta hacer publicidad ya no basta poner un anuncio sino que tenemos que contar una historia el otro día leía que el marketing de contenidos ¿qué es eso? es hago marketing pero con contenidos que cuentan historias está creciendo frente a la publicidad tradicional pero es más yo creo que hay otro concepto que es el story doing que va da un paso más allá y al final dice Woody Allen que no hay que decir las cosas porque cuando las cosas se hacen si lo haces bien algo parecido se dicen solas hay un caso de una línea aérea que se llama Jet es una línea aérea si no recuerdo mal canadiense que el año pasado hizo una acción en vez de de dedicar su campaña navideña a hacer publicidad a lo típico que hace todo el mundo ¿no? ha llegado la navidad no sé qué el turrón vuelve a casa o estas cosas hizo una como lo digo como ejemplo de story doing en una terminal de un aeropuerto no recuerdo ahora cuál puso una gran caja imaginaros una caja como esta con una televisión grande una pantalla grande y estaba ahí un Papá Noel sentado como yo aquí ¿vale? entonces la gente escaneaba el Papá Noel tenía una cámara también que os enfocaba a vosotros entonces la gente escaneaba su tarjeta de embarque y pues el Papá Noel ya tenía en una pantalla información sobre ese pasajero cómo se llamaba con quién iba ¿no? entonces le decía ah estaba con el niño ¿no? hola Michael el niño claro él veía infant Michael hola Michael ¿cómo estás? al niño entonces el niño flipando dice ¿sabe mi nombre? entonces dice bueno ¿y qué? ¿a dónde vais? y bueno vamos a pasar las navidades en familia y tal ¿y qué le vas a pedir? ¿qué le has pedido a Papá Noel? ¿qué quieres? y el niño dice una Playstation no me acuerdo muy bien no creo que era Xbox pero bueno da igual que quiera una Xbox ah qué bien bueno pues oye feliz viaje y tal y cual y todos los que escanearon esa tarjeta de embarque después ellos se van vuelan y un equipo de voluntarios de la línea aérea va a comprar en el aeropuerto de destino a las tiendas va a comprar todo lo que la gente ha pedido ¿no? súper rápido ves la gente cómo están las tiendas como si me voy aquí al corte inglés a comprar esa Xbox y cuando la gente llega al aeropuerto salen primero los regalos y después las maletas no os podéis imaginar las caras de la gente cuando reciben el regalo que cuatro horas antes habían pedido ese vídeo actualmente tendrá unos 40 millones de visitas en YouTube el coste de la campaña si hubiesen hecho una campaña en navidades que hay tortas para hacer anuncios en la televisión es creo que de las más caras del año les habría salido por mucho más y han hecho story doing han hecho historia de algo auténtico honesto real que ha conectado con ese cliente y a la vez las personas han sido las que han compartido con todos sus amigos y han conseguido 40 millones de visualizaciones y eso sí os aseguro que son personas impactadas y no uno a veces yo lo he visto con más gente cada vez que yo lo pongo en mis talleres hay 30 40 personas cuánto vale eso ni haciéndolo con la mejor empresa de comunicación del mundo quizás una publicidad habría sido tan efectiva y eso es pasar del storytelling que es contar una historia al story doing donde quien forma parte de la historia son personas de carne y hueso que además tú lo ves el niño llorando uno va y pide unos calcetines como se pensaba que era de cachondeo unos calzoncillos y unos calcetines se estaba dando con los calcetines ahí ¿no? ¡Tonto! Haber pedido el Ferrari yo que sé ¿no? Entonces no estaba montado el tema y encima a un coste muy bajo entonces yo creo porque tenemos un problema con el storytelling es que muchas empresas ya los de marketing es que al final lo joroban todo porque hacen un uso internet no nació para ser lo que es hoy Facebook no nació para ser lo que soy Facebook nació en una universidad para ver a las chicas no para hacer campañas de marketing pero los de marketing dicen ¡ah! hay 400 billones de personas vamos a hacer publicidad ahí y es cuando Mar dice ¡ah no! ahora tenéis que hacerme las páginas profesionales ya no me basta que tengáis una página personal y así vamos los de marketing intentando agarrar al cliente pero el cliente cada vez es más listo cada vez tiene más información cada vez tiene más herramientas como habéis visto con la piscina para hacer las brazadas olímpicas no sé si pero vamos estoy 150% de acuerdo contigo ¡ay! que me caigo la última pregunta ¿vale? empezamos al siguiente buenos días antes has puesto una diapositiva en la que se veía digamos que un emprendedor pues antes que comprar comprar a segunda mano alquilar etcétera ¿eso en qué momento puede perjudicar al tema de branding o ese nivel de calidad que debe ofrecer que igual el cliente está esperando que claro al final segunda mano pues quieras o no que esté bien cuidado ese recurso pues al igual puede estar un poco defectuoso igual tu cliente ya empieza a decir ostras me está ofreciendo aquí algo de segunda mano bueno esto es un poco una reflexión a los emprendedores porque al final como no tú has venido un poco tarde ¿no? vale no era para asegurarme que te he visto venir después no yo al principio hacía mucha referencia a la seguridad en los en los productos a que tengas marcas que te ayuden a posicionar tu marca y eso es una reflexión un poco cuando hablamos de costes yo hablaba hacía la coña de las sillas ¿no? de oye no compres sillas de primera en tu oficina sino que intenta arranplarlas de tu casa o algo evidentemente cuando hablas igual entonces más de cara a cuestiones propias de la empresa pero no que cuando monta su proyecto y todo eso pero en recursos digamos de uso propio pero a la hora de venderlo o a la hora de ofrecerlo pues igual ahí hemos hablado además largo y tendido que no que la tendencia es que tú tienes que por ejemplo si yo ponía el ejemplo de si haces cicloturismo no poner bicicletas que le sale la cadena de dos por tres sino es más coger una marca potente que además te posicione como tú hagas no me acuerdo una vez hice un family camp de esquí con mi hijo como bloggers también porque cuando promocionamos los destinos en familia es mi hijo quien viene también conmigo y lo hicimos con Salomón y era una empresa que tenía un acuerdo con Salomón pues evidentemente a mí el hecho de que sea una empresa como Salomón me aporta más credibilidad y refuerza la imagen de la empresa que lleva a cabo el proyecto con clientes es así el tema este de la broma de los emprendedores es cuando montas tu oficina tu proyecto a nivel interno a nivel de broma pero yo creo que al final intenta reducir costes como puedes siempre yo siempre digo que si no afecta la calidad perfecto pero cuando ya afecta la calidad ahí tendríamos que ir con mucho cuidado porque ahí es donde el cliente ya lo lo rechaza bueno pues nada muchas gracias no sé si tú quieres decir algo darte las gracias por esta estupenda tan interesante charla nos quedaríamos toda la mañana gracias